Luego de un trabajo periodístico que en días anteriores hacíamos, donde mostrábamos la historia de una madre que dio a luz dos hermosos gemelos en esta humilde vivienda y que estaba solicitando el apoyo del pueblo para poder alimentarlos, este día el gobernador político del departamento ha visitado a esta familia y ha traído beneficios del programa Vida Mejor, como ser alimentos para la familia también, pañales, desechables y una cama para que los gemelos puedan dormir. Así es, vimos una nota del periodista Rolando Díaz que vino e identificó a esta familia y sentimos que cuando vimos nos pegó en el corazón y había que venir a atenderle con algo. Yo sé que hay muchas familias en Huachito que están en esta misma condición y poco a poco nosotros vamos haciendo lo que podemos a través del gobierno, gestionando y colaborando con este tipo de cosas. Hoy le hemos traído alimentos solidarios en primera instancia, una cama nueva para que estos gemelitos recién nacidos puedan estar cómodamente y tener sus horas de descanso como ellos merecen, también unos otros insumos, pañales y otras cosas para los niños y eso a nosotros nos llena de satisfacción. Cada vez que la vida nos permite ayudar y servir a una madre humilde, la satisfacción en nuestro interior es grande porque Dios nos da salud, nos está dando voluntad, actitud, gestión para poder ayudarle a familias como estas que hoy tenemos aquí en las minas, paso entre Potreríos y Elocote. Así que para mí es de mucha satisfacción entregarle en nombre del gobierno de la república esta pequeña ayuda para que estos chiquitines y sus otros dos niñitos que van también más adelante puedan tener un mejor crecimiento. Gobernador, ya pudo constatar la difícil situación que vive esta familia, ¿qué posibilidades hay de incluirla en algún bono que les pueda beneficiar? Sí, y aparte de eso pensar también en una vivienda para ella, es necesario ver cómo les apoyamos con las viviendas que van a venir del gobierno de la república y que se van a empezar a construir, vamos a pedirle al equipo de vida mejor que venga a hacer un levantamiento, una información de que esté su base de datos incluido en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, para que en la primera instancia ver cómo le favorecemos también para que ellos puedan ser beneficiados con una casa. Con su voz entrecortada, la madre de estos gemelos agradece el apoyo que se le ha brindado por parte del gobernador y se muestra muy satisfecha, pues dice, está recibiendo las primeras ayudas del trabajo periodístico que nosotros hacíamos y espera seguir tocando la solidaridad del pueblo para que las ayudas continúen llegando. No, pues yo la miro que está bien, pues porque me siento alegre y contenta con verlos a ustedes que están preocupándose por mí y mis hijos. No ha sido fácil para ustedes, ¿verdad? No. ¿Cuántos tienen los niños? Cuatro meses. ¿Ya siente esperanza cuando esté empezando a ver la bendición? Sí. Muy bien. ¿Dónde dormía antes con los niños? En una camita de alambre. ¿Ya voy? ¿Vas a dormir en mejores condiciones? Sí, gracias a Dios. Para Bolanchito TV, canal 23, el canal de la solidaridad. Con imágenes de Eric Yane, les informó Rolando Díaz Hernández.